En unos instantes estaremos viviendo de este esperadísimo partido, ya los hinchas se preparan para lo que será un choque de gigantes. En esta fecha desde este bonito estadio Tigres enfrentará a la América. Nueva notificación. Nueva actualización de descarga. Pulsa el botón PS para obtener más información. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Tiro de esquina que no genera problemas para el arquero. Excelente movimiento de Juan. Se escapa y puede ser. ¡Col! Por esto se abrió el marcador. A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor, porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Martínez, ensuciándose por el equipo, bien. ¡Qué espacio ha metido! ¡Atentos acá que le puede pegar! ¡Gol! ¡Lo ha clavado, tuvo gol! ¡Qué placer es ver definiciones de este jugador! Rápidamente en contrarrestado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. Y la pizarra por ahora 1-1. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. La pelota perdida sacará desde el fondo. Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. Ahora aquí no. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Mira ahí el portero! La pelota sigue viva. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. ¡Voy le pega! ¡Le metió coña el disparo! Pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte. Pero el intento fue bastante bueno. Tremendo descuido de este jugador. Defiende bien para recuperarla. ¡González! Será fuera de juego. Ahora Quino Sánchez Se asoma en la beclara Marcador igualado con todo esto La intensidad en aumento Otapuera el fondo Le están achicando los espacios No puede salir Atento a que se viene la contra Atento, buen pase Se viene el gol, ojo González Sigue manejando la pelota La tiene y se hace famoso Vemos con una enorme intervención Qué espantosa esa barrera Este le van a sacar tarjeta seguro El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Había que tener fe para probar desde ahí Demasiada fe para mi gusto Podría haber tirado el centro Si se quieren llevar el triunfo en este partido Me parece que tienen que ser mucho más efectivos A la hora de atacar Sánchez Atento que desde ahí le puede pegar Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Fácil se quitó la marca De que puede mandar el centro Puede Pero para romper el empate Se viene Una tapada de ovación Para el cajero Tiro de esquina al centro del área Algo me dice que alguien quiere la pelota Hasta parece fácil Con un arquero así Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Es así como llegamos al final De los primeros Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador en esto Cuidado con ese pase Vemos con una enorme intervención El público siente Que sus jugadores Pueden llegar al gol La tranquilidad Gracias a Memo Ochoa Sánchez Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Solo el arquero Impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Y está Y se pone lo delante Le pegó Fernando Conal Y viva El arquero Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Martínez Y miralo como se ve El muchacho Atacando Prepara el cañonazo Batalla Bombón Y sigue el juego Sin problema La mocha Para el arquero Cuando quieren Estirar un peluche Ha cortado Una jugada peligrosa Esa pelota Pedía permiso Para entrar Dentro del arco Pero La gran actuación Del arquero Atención Que el equipo Está buscando el gol A este chico No lo querés de cuñado No te deja hacer nada En el área Martínez Sánchez Con alta probabilidad De pegar un buen susto Avance este equipo Y ahora es pelota De ellos Avanza firme Con el balón Sánchez Apenas se le ve El balón Pero es buena entrada Javier Aquino Ese fue en cintro Anotado el gol Y el arquero Ni siquiera Estaba presente Anotado el sueño De cualquier goleador Encontrarte el arco vacío Y el muchacho No lo iba a ver ¿Verdad? Bien que lo aprovechó Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Está sobrando espacio Para seguir avanzando Buen balón que metieron Alejando la pelota Mira si se tiene Ahora la contra Ahora Aquino Y la pelota No tiene dueño Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Se queda Para fusilar Al arquero Ahí está Una tajada Maravillosa Reservada Solo para grandes Arqueros Nunca me imaginé Fernando Ver Lo que es capaz De hacer un arquero Bajo los palos Impresionante Esta pelota Entraba El arquero Estado gigantesco Henry Martin Puede seguir avanzando Por ese sector Luis Fuentes El árbitro que señala Que le suma un minuto El partido Se retira del terreno Del juego Y parece que en la cancha Poco peso No es que no peso mucho Es que el equipo No funcionó Y el técnico Se termina el partido Los tres puntos Van para Tigres Ahora déjalo rápido Tres puntos para Tigres Eso Cuando uno sabe Aprovechar las oportunidades Fernando 而已 Se terminaography Continua